Muy buenas a todos tigres, aquí estamos en un nuevo vídeo que en esta ocasión os voy a enseñar un vídeo antiguo que tenía ya hecho de uno que me hizo muchísima gracia hacerlo, editarlo y demás y yo creo que aunque sea ya hace tiempo que lo hice os gustará igualmente y es haciendo compras locas en un supermercado, era un juego que estuvo muy de fama en esas navidades así que espero que os guste ¡Hey colegas! Aquí Kylen en el Christmas Super Simulation, vamos, más bien, un simulador de compras navideñas que ahora día 24 todo el mundo dice ¡Ostras! Que esta noche viene Santa Claus, Papá Noel o Lenchero, ¿quién venga? Ya sabéis que aquí en el País Vasco, en vez de Papá Noel o Santa Claus, bueno Santa Claus creo que es en América, San Nicolás en el norte de Europa y Papá Noel en España y como no, en el País Vasco tenemos a otro que se llama Olenchero bueno para los que no lo sabían pues ya lo saben, el País Vasco está dentro de España justo al norte así que somos así los vascos ¿Qué lo vamos a hacer? Pero bueno, ya vamos a quitar esta pantalla de intro y vamos a darle a play a ver, que soy un tío o una tía ¡Oh Dios mío! ¡Qué cara, qué cara que tiene! ¡Dios! Parece un fantasma ¡Vamos a darle a Star! ¡Oh! ¡El teléfono! ¿Mmm? ¿Para mí? ¿Eh? ¡Oh Dios! ¡Esto es calva! ¡Eh! ¡Me he quedado calva! Bueno, vale, ya va, ya va ¡Ay madre, madre! ¡Qué marido! ¡Espera! ¡Qué guapa soy! Oye, me quito la peluca y me la pongo por arte de magia ¡Esto es nadividad! ¡Esto es normal! ¡No pasa nada! ¡Esto está borracha! ¡Oye! ¡Pero andar bien! ¡Oye! ¿Pero qué me dice, niña? A ver, vamos para allá, a ver ¿Detergente? ¿Qué es esto? ¿Un producto nuevo? ¿Tengo que cogerlo? ¡Toma champú! ¡Oh! ¡Lo envuelve con la cara! Tío, eres muy pro, ¿eh? Envuelve los regalos con la cara ¡Ay, madre mía! A ver, ¿dónde tengo que ir? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué desmadre estoy haciendo! Tengo que ir pa' allá ¡Puedo correr! ¡Puedo correr! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡A tomar por culo el regalo! ¡Y no sé dónde ha caído! ¿A dónde ha ido el regalo? ¿Qué coño se ha caído sola? ¡Toma! ¡Al regalito! ¡Uy! ¡A tomar por culo ha ido! ¡Vale! ¿Dónde está el regalo? Bueno, pues voy a entrar aquí Digo yo, no sé ¿Qué tengo? ¡Uah! ¿Qué hace esta? ¿Qué hace esta? ¡Mueve la escalera! ¡Mueve la escalera! ¡Ole, ole, ole! ¡Ja! A ver, toma, regalito Toda la face ¡Piun! Me ha dado toda la cabeza, tío ¿Dónde está el regalo, tío? ¿En serio? ¿Que ha ido a tomar por culo? Y no sé dónde ha ido a parar ¡Que no puedo hacer ahora la misión! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Lo he encontrado Lo he encontrado Vale Lo tengo que llevar aquí ¡Ah! ¡Mesión completada! ¡Mesión completada! ¡Oh! ¡Reno! ¡Ah! ¡No, no te vueles! ¡No! Se han ido a tomar por saco ¡Ven aquí, renito! ¡Reno, ven aquí! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ja, ja! ¡Se van volando! ¡Oh! Toma por culo el reno ¡Hala! ¿No me hace caso? Pues hala ¡Uh, balón! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¿En serio? ¡Toma! ¡Come la papelera! ¡Come la papelera! Bueno, la otra, vale Pues come esta papelera ¡Toma! Bueno, vale Vete a tomar por saco ¡Oh! 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 ¿Quieres comprar? ¡Toma compras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, tú! ¡Que puedes robarle! Espera, que nos dan En otra misión En otra misión ¿Qué pasa aquí? Vale, por el express Tengo que ir al polo express A ver A ver Por favor ¡Oh! ¿Cómo me he subido yo aquí? ¡No! ¡La morada no! ¡Que quiero la roja! ¡Pinche pendejo! ¡Me cago en la mar! ¡Vete por ahí! ¡Hm! A ver ¿Aquí nadie me ayuda o qué? Tengo que arreglármelas yo solita ¡Oh! Mis brazos Se me han hecho extendibles Pues al final Cogeré todas las putas Jerséis Menos la roja ¡Oh! ¡La cogí! ¡La cogí! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! Espera, que la tengo que entregar aquí Toma A ti ¡Oh! Se envuelven solas, tío Son automáticas Y tenemos que llevarlas a algún lado A ver, a ver ¿A dónde las tengo que llevar? ¡Uy! ¡Uy! ¡Me he chocado! ¿Otra vez está bailando esta tía? ¡Toma! ¡Toma regalos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para tu cara! ¡Deja de bailar! ¡Uy! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Feliz Navidad! ¡Tiriririrorirori! ¡Tiriririrorirori! ¡Me ha tocado la gorda! ¡Me ha tocado la gorda! ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tío, el tío! ¡Oh, la tienda de game! ¡Que, por cierto! Este videojuego está hecho por... ¡Game! ¡Toma, quita! ¡Hostia, que fallo! ¡Eh, eh! ¡What the fa... ¿Esta, esta, esta... ¿Qué le pasa? ¡Le pasa lo mismo que a mi pelo! ¡Desaparece y aparece! ¡Pero esta... ¡Anda raro! ¡Vete para ahí! ¡Pero! ¡Que te vayas por ahí, concho! ¡Déjame jugar a mí! ¡Ja! ¡Puta mierda! ¡Está apagado! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, un agua! ¡Tengo un agua! ¡Toma, agua! Dios... El tío es penetrante... ¡Vamos por ahí! ¡A liarla gorda! ¡Ostras! ¡He roto el cristal! ¡Toma! ¿No querías esto? ¡Pues tómalo! ¡Zancadilla humana! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa a ti? ¿Quieres un agua? ¿Quieres un agua? ¡Toma agua! ¡A la jeta! ¡Ah, que me está dando una careta! ¡Dame esa careta! ¡Para mí! ¡Yo quiero esa careta! ¡Sorry, no! ¡Dámela! ¡Toma! ¡Te doy una... ¡Una... ¡Una wax! ¡V! ¡Ja! ¡Yo quiero una careta! ¿Cómo me la pongo? ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué me ha pasado? ¡Ay! ¡Tengo un parálisis! ¡Mental! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué coño hace contra la pan? ¡Jajaja! ¡Y lo que sea! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Que me quedaba aquí en caramá! ¡Ya no puedo moverme! ¡Oh! ¡Un reno! ¡Ven aquí renito! ¡No! ¡No te vayas! ¡Por el amor de Dios! ¡Y renos! ¡A ver si consigo! ¡No! ¡Ven aquí renito! ¡Pues ahora me los llevo de arriba! ¡Uh! ¡Tú andas raro! ¡Oh! ¡Una cola! ¡Una cola! ¡Esto hay que hacerlo! ¡Ven aquí pelota! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ah! ¡No! ¡Se va para arriba! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo! ¡Dominó humano! ¡Dominó humano! ¡Mmm! ¡Piuun! ¡Joder! ¡Vaya puta mierda de dominó! ¡Uh! ¡A que ha habido desfase! ¡Uh! ¡Pues una caja al estilo! ¡Oh! ¡Ha sido ella! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! Este juego me da miedo. O sea, empiezan a bailar aquí como las Spice Girls. En medio de centros comerciales. ¡Ostras! ¡Mira dónde acabó el reno! ¡Ven aquí! ¡Pero por qué no lo puedo coger! ¡Me cago en la mar! ¡Se ha hecho un globo de reno! ¡Me cago en la mar! ¡Serena! ¡Pero! ¡Me da una pala! ¡Me da una emboleada! ¡Yo quiero un puto reno! ¡Yo quiero el reno! ¡Dame el reno! ¡Mira lo que me pasa! Porque la gente pasa de mí. Me está dando un ataque. Y la gente no va a hacer ni caso. ¡Hijos de vuestra madre! ¡Tú! ¡Una ayudita! ¡Mira estoy abierta de piernas! ¡Mamones! ¡No me puedes poner de pie! ¡Oh! 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 ¿Qué me ha pasado? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué burra! ¡Qué burra! ¡Se está haciendo frotis frotis contra el suelo! ¡De una forma muy rara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues se va a llevar a la siguiente rueda de su vida! ¡O셨어요! ¡No voy a ir a la siguiente rueda! ¡Acá! ¡No se va a caer! ¡Ahora me estoy viendo la entrepierna! ¡Alguna! ¡A ver si tengo ladillas o algo así! ¡Vale! ¡Ya creo que voy saliendo! ¡De mi enfermedad mental! Por favor, ayúdame, ayúdame. ¿Eh? ¿Me ha dicho que le toco el culo? Pues se va a llevar el trapazo de su vida. Toma, trapo. Toma. Joder, qué segurata más duro. ¿Resistirá esto? Joder, resiste todo. Vamos a intentar tirarle cosas más fuertes. A ver, una caja. Una caja de zapato. ¿También lo resiste? ¡Al reno! ¿Podré cogerlo? ¡No! ¡No puedo coger el puto reno! ¡Me cago en la mar! ¿Por qué no? Dios. Kitty. Es hermoso. Quitaos, 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 que llego tarde. A ver si resiste el balonazo. ¡Balonazo! Vaya mierda, balonazo. ¿Lo resiste todo? ¡Cuidado! ¡Paso, paso, 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 paso! ¡Es Navidad, es Navidad! ¡Llego tarde a todos lados! ¡Misión fallida! ¿Cómo me he misión fallida, hijos de vuestra madre? ¡Me cago en la mar! ¡Tengo que llegar pronto antes de poner de que venga Santa Claus! ¡Ah, ah, ah! ¡Hasta aquí! ¡Eh, eh! ¡Eh, que me lo quite el segurata! ¡Hijo! ¡Puta! ¡Que te de con el carro! ¡Eh, me play! ¡Eh, me station! ¡Eh, me station! ¡Toma! A ver si lo resiste esto. ¡Que lo resiste, tío! ¡Que es el hombre de acero! ¡Es Iron Man! ¡Oh, la caja! ¡Vale, esta! ¡Esta! ¡No la puedo coger! ¡Me cago en la mar! ¡Ah, pero le puedo dar una patada! ¡Le puedo dar una patada! ¡Que te hago cosas! ¡Me cago en la mar! ¿Por qué te has puesto en mi ojo? ¡Venga, venga! ¡Esta es! ¡Joder, tío! ¡Que es el puto Iron Man de los huevos! ¡Hala, tú! ¡Hemos descubierto que eres Iron Man! ¡Eh, mira! Nueva forma de robar, ¿vale? O sea, si tú pasas ahí, sí. Suena la alarma, ¿no? Pero si tú haces esto... ¡Oh! ¡Hay atasco, general! Pero si tú haces esto... Mira, ya ha dejado de sonar. Tú coges... La tiras... Pasas... Y la vuelves a coger. ¡Ah! ¡No va! ¡No va! ¡Me meto la... ¡Joder! ¡No vale! ¡Oh! ¡Hola, chica! La tengo que tirar al suelo para llevármela. ¿Tú quieres ir al baño conmigo? Tengo una emergencia. Tanta compra y tanta prisa. Me han levantado ganas de ir al baño. ¿Me acompañas? ¡Acompáñame! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Ahora te he tirado al suelo! Vale, te tengo cogida. Bueno, pues hasta aquí yo creo que... El capítulo... Bueno, el capítulo tampoco es capítulo. Es un vídeo así corto. Y a esta dama me la voy a llevar a un sitio... Bonito, privado. Y vamos a hacer cosillas juntas. A ver... Ven, ven. No seas tímida. ¡Yahú! ¡Va riendo! ¿Dónde está el baño? ¡Ay, que se ha quedado atascada! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Con el reino! ¡Le está tocando el culo! ¡Le está tocando el culo! ¡Ala, tú! ¡Le está tocando todo el culo! ¡Con la tontería! Pero... ¡Tú, guarro! ¡Madre mía! Pero... ¡Ah, está ahí el baño! ¡No, no, no! ¡No te subas! Ven, ven, bonita, ven. ¡Ah! ¡Un juguete de game! ¡Para mí! ¡Ah, mis brazos me los quedo! ¡Ah! ¡Pero fue la tía! ¡Uy, no, 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 no! ¡Ven, bonita, ven! ¡Ven! Ya está, ya está asatada. Vamos, que te sigo paseando. Que tenemos que ir al baño de las chicas. ¿Has comido la puerta, no? Bueno, no pasa nada. Así ya vas a comida. ¿Cuánta cola? Paso, pon permiso. Perdón, 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 perdón. Vale, ya no hay cola. Eh, no es por nada, pero había tíos en esa cola. Eh, ¿qué hace esta? ¿Está potando? ¿Está potando? ¿Está potando, tío? ¡Ah! ¡No! Oh. Bueno, se ha quedado en una posición un poco... Ahora, ahora, vale. Ella quiere estar conmigo en el baño. Así que, hasta aquí el capítulo de hoy. Yo voy a cuidar de esta damisela, ¿vale? O sea, no veáis. Cierra la puerta. Cierra la puerta, por favor. Las piernas de la tía impide que... Ahora. Bueno, pues así. Ya no podéis ver nada. ¡Jo, jo, jo, jo! Espero que os haya gustado hoy. Hasta la siguiente. Agur. Acabais de ver mi podcast. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Hostia! Dios, doy miedo. Desaparezco y aparezco, desaparezco y aparezco. ¡Oh! ¡Aguur! anda aj 말을. Adiós. Dios, doy miedo.